Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido todo el mundo a este maravilloso canal de YouTube donde busco compartir información para vivir mejor en todos los sentidos. Soy Cristóbal Amo, me dedico a la formación y a la sanación del máximo número de personas en el mundo a través de mis vídeos. También a través de mi consulta Sama 3.0. Ya sabéis que yo soy economista por la Universidad del País Vasco, tengo formación en Practitioner de PNL, registros acásicos, descodificación natural, par biomagnético y por supuesto Sama 3.0. Así que ofrezco estas sesiones de mi consulta de sanación y desbloqueo emocional de Sama 3.0 que también es pensamiento cuántico aplicado y también al mismo tiempo os quiero recordar que este miércoles, hoy estamos a lunes pasado mañana, hoy es 23 de marzo, el 25 pasado mañana, empiezo un nuevo reto, un nuevo curso formación en base a WhatsApp, 21 días de reto, de desafío a través de WhatsApp de secretos para manifestar riqueza. También este curso que empezamos pasado mañana a través de WhatsApp tiene los contenidos necesarios para hacer frente a los retos que nos estamos encontrando en estos momentos de estas crisis y de lo que viene después de esta crisis. A través de esta información que yo facilito en este reto vas a encontrar herramientas para vivir mucho mejor independientemente de lo que pase en tu exterior. Te va a enseñar a tener los ojos abiertos a las oportunidades y los ojos cerrados a los problemas. O sea, te vas a poder ocupar de lo que te interesa, de lo que te viene bien. Bueno, este reto de WhatsApp es un reto que conlleva un coste económico. Me podéis preguntar por ello en mi WhatsApp, precisamente en el WhatsApp, porque lo voy a dar todo por WhatsApp, que es, podéis pedir información ahí sobre mi consulta Sama y sobre estos cursos de formación en el 0034, que es el prefijo de España, 640-68-58-58. Tengo otros grupos de WhatsApp que son gratuitos, lo mismo que tengo también, comparto mucha información gratuita en mi blog de leydeatracionyabundancia.com, en los vídeos de mi canal de YouTube, en los vídeos abiertos. Pero lo que empezamos este miércoles es un camino muy bonito, tiene un coste económico. Preguntadme cuál os va a sorprender, es baratísimo, va a subir de precio porque tan barato no puede ser. Hoy os voy a hablar de qué? Hoy os voy a hablar de los 21 consejos para despertar tu alma y sacudir tu vida. Qué bonito. Este título es precioso. Ya solo con este título, ya no sé lo que nos van a decir estos 21 consejos, pero ya como que apetece oírlos, ¿no? Muy bien. Consejo número uno. No reacciones, te hagan lo que te hagan. Te digan lo que te digan, te adulen, te agredan, solamente deja fluir y no reacciones. Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. No reacciones, te hagan lo que te hagan. Consejo número dos. Practica el desapego en todas sus formas. Todo es temporal, todo es momentáneo. No puedes controlar la desaparición, muerte o extinción de personas u objetos. Aceptar este hecho te quita un gran peso de encima. Consejo número tres. Para despertar tu alma y sacudir tu vida. Viaja liviano de equipaje. No te impongas mochilas en la espalda. No cargues con demasiados lastres. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje que se llama vida. Consejo número cuatro. Otorga el perdón a todos. No te envenenes el corazón con odios ni rencores. Aprende a domar tus dragones. El que se daña eres siempre tú mismo. Y mientras tanto el mundo sigue girando y tú te enfermas. Bien, otorga el perdón a todos. Esta es una de las partes importantes de este reto que os acabo de comentar. Este curso en forma de reto o desafío que empezamos pasado mañana. Pedir información es muy importante. Está maravillándole. Hay unos testimonios fantásticos. Está encantándole a todo el mundo que lo está haciendo. Y el perdón es una de las claves importantes que se trabaja de una forma muy sencilla en este curso. ¿Por qué? Porque yo soy sencillo, fácil de entender. Punto número cinco. Consejo número cinco. Enamórate de la vida. Ama todo lo que el universo contiene. Desde una pequeña oruga hasta un imponente árbol. Sé un apasionado de tu hoy, de tus mañanas, de tus tardes, de tus noches. Ama la vida. Enamórate de la vida. Muy bien, ahora estamos en estos momentos de reclusión. Todas las personas estamos en nuestras casas, quedándonos en nuestras casas. Qué momento tan maravilloso para mirar hacia nuestro interior y enamorarnos de todo lo que somos y tenemos. Consejo número seis. Toma conciencia de tus actos. Cada paso que des a cada momento, hazlo desde el ser, desde la conciencia. Desde la conciencia, no desde el pensamiento que siempre está condicionado por el ego. Tomar conciencia de tus actos. Yo os digo continuamente que llevéis una vida consciente. Que tengáis una relación de pareja consciente. Que hagáis ejercicios de respiración consciente. Que llevéis a cabo una alimentación consciente. Gratitud consciente. Bueno, si es que esto es maravilloso. Pero bueno, dicho de una forma muy sencilla. Toma conciencia de tus actos. Consejo número siete. Vuélvete presencia. Permanece en el aquí y el ahora. Enfoca tu vida en el momento presente. Como si no tuvieras pasado ni memoria. Como si no tuvieras futuro. Recuerda que morirás. No lo recuerdes un día, ni una semana, ni una temporada. Recuerda para siempre que morirás. Es inevitable. Tu cuerpo físico morirá. Así que no te aferres a nada. Bueno, pues esto de vuélvete presencia es fantástico. También nos anima a sentir que somos mucho más que este cuerpo. Y que aunque el cuerpo muera, esto es un tránsito hacia otra vida. Hay partes de nosotros que no mueren nunca. Consejo número ocho. En este punto, por rellenar, podemos decir que interactuando con nosotros se produce un cambio de actitud. Y otra manera de pensar y ver las cosas. Bien, ayer compartía en mi Instagram una frase maravillosa de Eckhart Tolle que decía sea lo que sea lo que tienes y vives en este momento, acéptalo como si tú mismo lo hubieras pedido y lo hubieras deseado. Acéptalo, apruébalo, reconócelo, ámalo. Bueno, pues más os tengo que decir. Efectivamente lo hemos buscado nosotros, todo lo que estamos viviendo cada uno en este momento. Por eso es muy importante, este consejo lo estoy sacando de los vídeos que estoy compartiendo de Víctor Bock. Por eso es muy importante que aparquemos en nuestro sentido racional, nuestro pensamiento lógico de la idea de cómo funciona nuestro inconsciente. Tenemos que entender que una vez que metemos las imágenes que nos interesan en nuestro inconsciente, imágenes de riqueza, de amor, de plenitud, eso se manifestará en nuestra vida. Y os estoy compartiendo todo esto a través de la lectura comentada del libro de Víctor Bock, Cómo resolver para siempre tus problemas de dinero. Entonces, interactúa contigo mismo, acéptate, ¿vale? Consejo número 9, acepta no saber qué pasará mañana. Vuelve, vuélvete un nuevo ser cada día, renuévate como la vida misma, quítate el polvo a tus pensamientos viejos y recíclalos. Invéntate de nuevo en cada amanecer. ¿Quién dijo que eres el mismo? Muy bien, fantástico. Estamos, cuando estamos en nuestro ser, ya sabéis que normalmente la gente está en el hacer, tener, ser. Que eso es un error, ¿no? Cuando estamos en el ser, hacer, tener, desde el ser podemos ser cada día, podemos avanzar y sentir que cada día somos algo nuevo, algo mejor. Cuando estamos en el hacer, tener, ser, que eso es un error, eso es tener invertida la fórmula del éxito, estamos simplemente viviendo las trampas que nos pone el ego. El ego nos cambia los escenarios, nos cambia los personajes, sentimos que estamos viviendo situaciones distintas, pero en realidad estamos repitiendo la misma emoción de fondo. Por lo tanto, cuando te conectas con el ser, es cuando ya puedes sentir que eres algo distinto y maravilloso y evolucionado cada día. Consejo número 10, que el amor sea tu lema, tu estandarte y tu guía. Que sea el punto de partida y el de llegada, pero que sea sobre todo el camino. Vuélvete amor, renunciando a las mentiras del ego y abrazando tu alma. El amor, el amor lo es todo. El perdón también nos ayuda a reconocer y a vivir en el amor. Y la paz interior, la paz tiene que ser nuestro compromiso para todos los días. La paz es un requisito previo e indispensable. Por lo tanto, os animo a que busquéis el amor a través de la paz, el perdón y eso producirá un paquete de plenitud fantástico. Consejo número 11, nadie es responsable de tu estado, tan solamente eres tú con tus proyecciones. Todo es un espejo, todo son proyecciones, nadie es responsable de tu estado. Cuando estamos echándole la culpa al primo, al gobierno, al presidente de gobierno, a no sé quién, nadie es responsable de tu estado. Consejo número 12, amígate con tu historia, es la única forma de curar tus traumas, es lo que es. No seas cerco tratando de modificar algo que ya es como es. Bien, amígate con tu historia quiere decir que nuestro pasado está acondicionando nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, en la medida que aceptas, reconoces, perdonas y amas todo lo que ha ocurrido en tu vida, en la medida en que perdonas y amas todo lo que pasó y a todas las personas que tuvieron que ver con lo que pasó, a tus padres, a tus exparejas, a tu familia, a tus exjefes, amígate con tu historia, importantísimo. Sin eso no hay riqueza y no hay felicidad. Consejo número 13, medita, reza, cuida tus espacios y tu entorno de soledad y de silencio, vacíate de ti y llénate del Dios del universo. Aprenda a programarte cada noche para tener un día siguiente mágico. Bueno, esto es otra de las partes importantes del curso que empezamos pasado mañana. Animaros a pedir información porque os va a sorprender muy gratamente la información. Medita, reza, cuida tus espacios y tu entorno. Bueno, pues yo os enseño una forma de meditación muy especial que es enfocado a objetivos. Y eso hace que se impriman las imágenes en tu mente necesarias para cambiar tu vida a la riqueza en todos los sentidos. Riqueza emocional, espiritual, material, de todos los tipos. Consejo número 14, aún estás vivo. Aún hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo, encontrar tu camino y la razón por la que estás aquí. No te quejes, no te lamentes. Cae arrodillado dando gracias porque estás vivo. Fantástico. Consejo número 15, no pienses. Detén esa mente que escudriña, analiza, revisa y juzga todo. Esos constantes y repetitivos pensamientos son más de lo mismo. ¿Acaso no lo ves? Desde allí, desde esa lucha interior de tu mente, nada cambiará. Tus pensamientos solo te hacen ruido y entretienen, pero no resolverán ni crearán nada. Usa tu cerebro para cosas puntuales como tu trabajo y aquellas actividades que requieran pensar. El resto del tiempo solo sé. No pienses. Consejo número 15, no pienses. Bien, os tengo que decir que la frase mágica de Neville Goddard es sentir es el secreto. Pero bueno, os tengo que decir más cosas. Claro, yo al principio pensaba que era sentir cuando haces la visualización creativa, cierras los ojos, te visualizas en Hawái, no sé qué, tal. Sentir, sentir es el secreto. Vale, pues sí, eso sí. Pero va mucho más allá eso de Neville Goddard. En el mundo solo hay dos mundos. Por eso hemos escuchado tantas veces que no se puede servir a dos amos a la vez. Solo hay dos mundos, el mundo del alma y el mundo del ego. En el mundo del ego todo es complicado, en el mundo del alma todo es sencillo, todo es simple. Por lo tanto, casi siempre el camino más simple es el mejor. Pero ahora vamos a lo de no pienses. En el mundo del ego hay pensamientos, pero en el mundo del alma no hay pensamientos. Solo hay sentir, solo sentir. En el mundo del ego hay nombres, le ponemos nombres a las cosas, pues no sé, ordenador, teléfono móvil, lámpara, tina, ventana. Le ponemos nombres a las cosas. En el mundo del alma no es necesario ponerle nombres a las cosas. Ponerle nombres a las cosas es solo para constatar la separación que tenemos de esas cosas. Mientras que en el alma todo y todos estamos unidos. Por lo tanto, aquí no se piensa. Por lo tanto, cuando entres en este camino de evolución emocional, espiritual, vas a ver como cada vez piensas menos, sientes más. No pienses. Esto es maravilloso, este consejo, el consejo número 15. Consejo número 16. Elige siempre la salud en tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras. En todo, elige ser sano. Naciste sano. No elijas enfermarte. Bueno, esto es un proceso ya más elaborado, pero en algunas ocasiones, que yo noto que, bueno, pues no sé, ayer mismo, ¿no? Que estamos con esta cuarentena, que estamos todos aquí encerrados en nuestras casas, que estamos en esta crisis de virus. Ayer mismo yo empecé a sentir, pero en dos horas, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, mucha tos, la frente cargada, no sé qué. Yo no me había tomado el termómetro, luego me lo tomé, vi que no tenía fiebre, vi que era, pues, un poco de tosecilla, de yo qué sé, de cualquier bobada sin más, ¿no? Cualquier cosa emocional. Pero en el momento tu mente te juega malas pasadas y te dice, estás teniendo unos síntomas un poco peligrosos. Entonces yo inmediatamente dije, elijo la salud. Yo tengo una hija maravillosa que está ahora mismo conmigo pasando la cuarentena. Yo tengo aquí un canal de YouTube, estoy compartiendo con mucha gente muchas cosas. Y yo en ese momento, por poneros un ejemplo de algo que hice ayer mismo, ¿no? Empecé a toserme, notaba la frente cargada, no sé qué y tal. Luego me tomé el termómetro, pero yo antes de tomarme el termómetro ya había elegido la salud. Dije, no, Cristóbal, no. Esto no te viene bien, no te interesa, ¿para qué? Enfermarte ahora, ¿para qué? Esto es tu mente que te la está jugando, que te la está liando. Pero elijo la salud. Lo dije de esta forma, expresamente de esta forma. Dije, elijo la salud. Tengo muchas cosas que hacer, que disfrutar. Y esto, que parece que me va amenazando por aquí ahora mismo, no me interesa, no me viene bien. No va acorde a mis objetivos. Y después me tomé el termómetro, vi que no tenía nada. Me tomé un caldito de sopa que tengo de ajo con cebolla y me sentó fantástico. Tomé un poco de vitamina C, me tomé la temperatura, me enfoqué a mis objetivos. Inmediatamente que sientas esta llamada a la enfermedad, enfócate a los objetivos. Bueno, quizás no entiendes esta expresión de enfocarte a objetivos. Se explica detalladamente, es una de las técnicas básicas del curso que empezamos pasado mañana. Pedirme información en el WhatsApp porque vais a sorprenderos maravillosamente de lo bonito que es lo que voy a hacer pasado mañana. Bien, elige siempre la salud. Consejo número 17. Confía en el Dios del universo. Ten fe. No trates de conocer a Dios. Conócete a ti mismo y Dios se revelará en ti. Bien, una de las partes importantes de este curso que comenzamos, que arrancamos pasado mañana, es el yo soy. Entender quién eres, dónde estás ahora mismo, qué es lo que haces. Porque esto aparentemente es un sueño, pero aparentemente no lo es. ¿Por qué nos estamos creyendo lo que vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo encontrar el camino de vuelta a casa? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Que tuvimos un pensamiento que nuestro padre no hubiera tenido. Entonces caímos, bueno, los tres sueños que yo llamo para conseguir que cuando te miras en el espejo, no ver tu divinidad, anda el lío que hemos montado. Pues eso se explica en el curso de pasado mañana. Bueno, ya lo sabéis en qué consiste, pero por si acaso alguno no lo sabe. O para ver cómo se explica mucho más detalladamente y mucho mejor, ahí está. Bien, confía en el Dios del universo. Consejo número 8. Emprende el mejor viaje que puedas realizar. Es el viaje de regreso a ti mismo, ese viaje que es tu mejor aventura y es también tu conquista a tu legado. Bien, lo que os acabo de decir, encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Dónde está el camino de vuelta a casa? Normalmente está en nuestro interior. Normalmente está volviendo al principio de toda nuestra historia. Estamos siempre buscando en el exterior de todo y todo está en el interior. El viaje de regreso a ti mismo, allí dentro encontramos el camino de regreso a los brazos del Padre. Y al final de este camino descubrimos que el cielo no está en ningún otro lado. Al final de este camino descubrimos que el cielo está aquí en la tierra. Lo que pasa es que no lo vemos porque tenemos las gafas del ego, las gafas de la separación, de la muerte, del sufrimiento, de la carencia. Pero está aquí, todo está aquí. Yo recuerdo con mucho cariño el título de la página web de Emilio Carrillo, que también vive en Sevilla, aquí como yo, en España, y que se llama El cielo en la tierra. Claro, es que esto es lo único, ¿no? Yo le tengo un cariño especial a Emilio Carrillo por su alta sabiduría y ese es el título perfecto para su página web, El cielo en la tierra. No tenemos que ir a ningún lado para descubrir el cielo. Está aquí. Emprende el mejor viaje que puedes realizar. Es el viaje de regreso a ti mismo. Consejo 19. Ayuda a los otros a encontrar su camino. No hay mejor regalo. No hay mejor amor. El servicio es alegría. Os estoy diciendo mucho últimamente en los últimos vídeos que no penséis qué puede hacer Dios por mí o qué puede hacer el universo por mí o yo lo voy a pedir al universo. No, no, no. Piensa. Para conseguir riqueza de espíritu y riqueza material y espiritual, para conseguir riqueza, piensa qué puedes hacer tú por los demás. Piénsalo. Entonces, esto te saca de tu pensamiento circular y leguminoso y pesado para pasar a otro pensamiento más liviano, más emocionalmente positivo. Así que el consejo 19 es Ayuda a los otros a encontrar su camino. Eso es lo único que tenemos que hacer aquí. Es ser la luz del mundo. Porque, bien, fantástico. Esto también es el capítulo final del curso. Es que, bien, ha sido casualidad que este artículo que os estoy leyendo son 21 consejos. Lo mismo que lo que empieza pasado mañana también es 21 días de reto, de desafío por WhatsApp para aprender todos los secretos de manifestación de riqueza material y espiritual. Y es fantástico porque, vamos, siempre todos decimos lo mismo. La cualidad que yo tengo, lo que yo me felicito a mí mismo y me digo, ay, Cristóbal, qué maravilloso eres, es porque tengo la sensación de que hago fácil lo que tú le escuchas este mismo mensaje a otras personas y puede que lo entiendas, puede que no. Cuando me lo escuchas a mí, se entiende. Pedirme información de mis cursos y de mis sesiones de Sama 3.0 a través de este WhatsApp. Ayuda a los otros a encontrar su camino. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo es ayudar a otros. Tu salvación, el curso de milagros lo dice continuamente, tu salvación está en tu hermano. ¿Por qué? Porque tu hermano, cuando tú veas a tu hermano como un ser divino, serás capaz de verte a ti como un ser divino. Consejo número 20, sé feliz en todas las circunstancias de tu vida. Tú no eres las circunstancias. No te identifiques con tu historia. Regresa a la fuente de la felicidad que es tu alma. Allí vive el Dios del universo en ti. Con consejo, bueno, fantástico el número 20. Consejo número 21, que tu vida sea un testimonio, un milagro, un canto de esperanza, un granito de arena, una voz de amor. Comprometeros con la paz del mundo, con vuestra paz interior, comprometeros con vuestra riqueza, con vuestra felicidad. Sin un compromiso al 100%, no vais a llegar a ninguna parte. Bien, esto que os acabo de leer lo recibí por Facebook y al pie de esto que os acabo de leer pone derechos de autor desconocidos. Si eres el autor de esto, escríbeme y pondré tu nombre al pie de este texto, al pie de este vídeo. Un abrazo muy grande. Aquí debajo están datos de mi biografía, datos de contacto para contactar conmigo, de mi página web, de todas las cosas. Y también aquí debajo pondré este texto de los 21 consejos para vivir mucho mejor en todos los sentidos. 21 consejos para despertar tu alma y sacudir tu vida. Un abrazo muy grande y hasta pronto. ¿Sois fantásticos? ¿Por qué? Porque sois seres de luz maravillosos como yo. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.